Hola amigos en el vídeo de hoy vamos a seguir con el curso de Miyuki en este caso vamos a aprender a cerrar el anillo para ello vamos a disminuir filas y aprender a hacer el cierre cremallera empezamos con la reducción de filas como os acordáis en el anterior tutorial acabamos con un hilo saliendo hacia cada dirección así que vamos a coger por ejemplo el hilo de la derecha y vamos a pasar la aguja por la siguiente delica sin insertar nueva delica y ahora ya sí insertamos una nueva delica y pasamos la aguja por la siguiente delica que ya estaba colocada de nuevo lo mismo como hacíamos antes en el peyote par enfilamos una nueva delica y la pasamos por la que ya estaba colocada enfilamos otra nueva delica y la pasamos por la que ya estaba colocada un total de cinco delicas en lugar de seis ya que hemos reducido una fila una vez que enfilamos la última delica volvemos a pasar la aguja por la delica que nos toca sin enfilar delica y así hemos reducido una fila más y ahora de nuevo lo hacemos enfilando delica y pasando la aguja por la siguiente un total de cuatro veces y ahora yo voy a reducir otra fila más para ello vuelvo a pasar la aguja sin delica por la siguiente que me toca y ahora y así con delica en filo por la siguiente delica que ya estaba colocada un total de tres y ya la última fila que voy a reducir pasó la aguja sin enfilar delica y ahora sí en filo delica y la paso por la siguiente y en filo otra delica y la paso por la siguiente un total de dos y ahora ya todo el ropa va a ser seguir haciendo el peyote par en cada ocasión con dos delicas ahora ya siempre enfilamos delica antes de pasar la aguja por la siguiente continuaremos haciendo esto hasta tener más o menos la mitad de la anilla del anillo que nos sirve yo he realizado unas 15 filas y ahora giramos el trabajo y hacemos lo mismo en el otro extremo y ahora simplemente ya lo que nos queda es cerrar el anillo para ello vamos a utilizar la técnica conocida como cierre cremallera para ello hemos dejado los dos hilos saliendo por el mismo lado y enfilamos una delica por las dos agujas y ahora cada aguja la enfilamos por la delica que ya estaba colocada que nos corresponde la aguja de la derecha y la aguja de la izquierda y volvemos a enfilar una nueva delica por las dos agujas y así se nos va a ir cerrando el anillo no se va a notar nada la unión enfilamos la delica por las dos agujas y hacemos lo mismo cada aguja la pasamos por el lado que le corresponde y de esta manera tan sencilla ya tenemos cerrado perfectamente el anillo ahora simplemente lo que nos quedaría hacer es esconder un poco los hilos para ello yo voy cosiendo con la aguja por el anillo y voy escondiendo escondiendo el hilo y dándole más firmeza al anillo haré lo mismo con los dos extremos del hilo y una vez que ya creo que lo tengo bastante firme lo que hago es cortar los extremos y ya tendríamos el trabajo terminado la verdad que quedan unos anillos muy originales y podremos realizar una gran cantidad de cosas además utilizando diferentes colores podemos hacer dibujos en las creaciones así que nada amigos espero que os haya gustado y que os animéis a realizar estas técnicas no olvidéis visitar nuestra página de avalorios cristaldreams.es donde encontraréis todo el material visitar nuestra página en facebook suscribiros al canal y pulgarcitos arriba si os ha gustado un saludo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo chau chau y